Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Saludamos a quienes se conectan a esta hora a través de las redes sociales y en el municipio de Saravena, quienes nos ven a través de Cablevisión Canal 10. Los invitamos a ver a continuación los titulares de los hechos más importantes que son noticia en el departamento de Arauca. Bienvenidos. El departamento de Arauca pasó la Semana Santa sin autoridades civiles. Más de 72 horas completa el municipio de Arauca sin el servicio de agua potable. Hombre buzos de la Armada Nacional recuperaron una de las eletrobombas. Por la falta del servicio de agua potable se suspendieron las clases en Arauca capital. El pasado miércoles santo fue secuestrado el gerente de la empresa de servicios públicos Arauca en Serpa, Leonardo Atalla. Ejército Nacional Fustra ha detectado terrorista en el departamento de Arauca. Luis Eduardo Atalla Arias, padre de Leonardo Atalla, solicita a sus captores que le respeten la vida. La diócesis de Arauca conmemoró la Semana Santa con el perdón y la reconciliación. Y el departamento de Arauca se quedó la Semana Santa sin autoridades civiles. La mayoría se fueron de descanso en la Semana Mayor y dejaron la ciudad a la intemperie. El departamento de Arauca durante la Semana Santa quedó sin autoridades civiles. Desde el lunes santo se notó la ausencia de funcionarios públicos en las diferentes entidades del Estado. Muchas personas de esta región del país quedaron aterradas que durante tres días este departamento quedó sin autoridad civil, que son los que gobiernan al departamento de Arauca. Es más, son electos por los votos del pueblo, más no por méritos propios. El pasado miércoles santo se presentó el secuestro del gerente de la empresa de servicios públicos de Arauca en Serpa, José Leonardo Atalla, por un grupo al margen de la ley. Y en esta región del país no estaba ni el alcalde, ni el gobernador, ni los secretarios de gobiernos, departamental ni municipal. Es más, ni la personera del municipio de Arauca porque se encontraban de vacaciones de la Semana Mayor. El alcalde y el gobernador de Arauca deben de entender que ellos son electos por el pueblo, deben trabajar los cuatro años, que es su periodo constitucional, y no para sacar cualquier excusa para irse de descanso con su familia. Claro está, ellos tienen derecho también, pero con un secuestro en Arauca y nadie da la cara, deja mucho que decir. Los funcionarios públicos deben de entender que cuando aceptan los cargos es con el fin de trabajar de sacar adelante a Arauca y sobre todo a la administración que ellos pertenecen, pero no sacar cualquier excusa para salir del municipio o del departamento, con los grandes problemas que se vivió durante la Semana Santa. Lo que preocupó a la comunidad araucana es que durante la Semana Santa, Arauca sin autoridades civiles, es triste decirlo, pero es la realidad que se vivió durante los días sagrados. Y más de 72 horas completa el municipio de Arauca sin servicio de agua potable luego que se hundiera la barcaza. Al parecer, la falta de mantenimiento y una creciente súbita fueron los motivos para que esta se hundiera. Al parecer, una creciente súbita y un árbol fueron las causas para que la barcaza de la bocatoma del acueducto se hundiera en el río Arauca la madrugada del pasado sábado. En horas de la madrugada amaneció totalmente hundida, quizá debido al factor invierno y estamos nosotros armando un plan de contingencia para evitar el traumatismo en la prestación de servicio. Precisamente tenemos montado en estos momentos una infraestructura para aliviar por lo menos en un 50% la prestación del servicio. El fin de semana, mientras se presentó el problema del hundimiento de la barcaza, se realizó un plan de contingencia. Hacer las adaptaciones aquí en el sitio con una planta diésel movible que tiene capacidad de bombeo de 150 litros por segundo y a su vez hacer todas las gestiones para rescatar la barcaza que está sumergida porque si bien es cierto, allá están las bombas sumergibles y con ellas es que nosotros vamos a armar una barcaza provisional para garantizar la normalidad de servicio. Para el rescate de la barcaza, aseguró el pasado sábado que no tenían tiempo estipulado. Con respecto a rescatar la barcaza, sí ya no podría así porque se requiere ya una infraestructura mayor porque esa barcaza igual también tiene una infraestructura ya que hay que manejar con otro tipo de elementos que no los posee la empresa. Según el gerente de Enserpa encargado, la causa del hundimiento de la barcaza fue un árbol y la creciente súbita. Nosotros hasta ahora manejamos el tema de las crecientes, el río está creciendo, trae consigo palos. Nosotros podemos apreciar ahorita que está atravesado prácticamente un árbol y que de pronto pudo haber perforado las paredes de la barcaza que ocasionó digamos que se llenaran los compartimientos y que colapsara. Aproximadamente unos 90.000 habitantes se quedaron desde el sábado sin el servicio de agua potable. Y un grupo especial conformado por buzos de la Armada Nacional son los encargados de las labores del rescate de las bombas y la barcaza que se hundió en el río Araucá. Seis son los hombres que integran esta misión. Un grupo especial de hombres buzos de la Armada Nacional tratan de recuperar las electrobombas y la barcaza que se encuentra hundida en el río Araucá y que mantiene sin agua potable la capital araucana. Después de la llegada del personal de buzos se procedió a hacer una revista de inspección visual desde aquí desde donde estamos. Posterior a ello se hizo una reunión con el personal de la grúa, operarios de la grúa. Y actualmente acaban de terminar una inspección que hicieron inicial bajo el agua para determinar la posición en que se encuentra la barcaza y cuáles son los posibles puntos de anclaje para el izado. El día anterior realizaron dos inmersiones los buzos de la Armada Nacional para lograr ubicar las electrobombas. Proceder a hacer una segunda inmersión para marcar los puntos de anclaje que serían los puntos donde se van a hacer los amarres y el tiempo pues depende de cómo evolucione la situación y podremos ir diciendo cuánto va a demorar pero en este momento no se tiene un tiempo establecido para eso. Los hombres que fueron enviados desde Cartagena trabajan día y noche con el fin de rescatar estas electrobombas. El personal de buzos de la Armada, el equipo de expertos que vino desde Cartagena van a continuar trabajando día y noche hasta que esta barcaza esté a flote y podamos dar parte de misión cumplida. El gerente encargado de la empresa Servicios Públicos de Arauca en Serpa suspendió desde el día anterior el bombeo de agua por los trabajos de los buzos. Desde el mediodía está suspendido el servicio del acueducto, dejamos de bombear, entonces precisamente para el desarrollo del plan de contingencia que estamos en operación en estos momentos, los buzos están haciendo su trabajo, están sumergidos para hacer todo el anclaje de la estructura y digamos lograr salvar lo que está en estos momentos colapsado. En Serpa espera que arroja el procedimiento de los buzos para poder suministrar el agua potable. La verdad es que contamos precisamente los resultados que arroja este procedimiento. No podemos entrar a definir que vayamos a restablecer el servicio porque como ustedes pueden observar o podemos ilustrar, el servicio de energía que provee de energía para las plantas para que funcionen está suspendido, inclusive el sistema de cableado está retirado para facilitar el trabajo de esta infraestructura de grúa que es grandísima. Entonces, si nosotros logramos solucionar el tema operativo de aquí hasta las seis, que es muy difícil, entonces no podríamos hablar de restablecer el servicio hoy mismo pues por obvias razones. En las últimas horas los buzos de la Armada Nacional rescataron una electrobomba que se encontraba sumergida en el río Arauca. Y hacemos ahora una pausa para ir a comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal, que ya volvemos con más información en Noticias La Lupa Araucana. Estos son los puntos de atención de la empresa de energía eléctrica de Arauca en el Ar en el departamento. Cravo Norte, calle 2ª, número 337, teléfono 888-9115. Puerto Rondón, carrera 2ª, número 265, teléfono 888-7138. Puerto Jordán, calle 7ª, número 455, celular 310-584-2757. Tame, carrera 18, número 1406, teléfono 888-6389. Fortul, calle 6ª, número 2203, teléfono 889-9030. Saravena, calle 20, número 1623, teléfono 889-1632. La Esmeralda, carrera 4ª, número 619. Arauquita, carrera 6ª, número 527, teléfono 883-6168. Arauca Capital, carrera 22, número 2246, teléfono 885-2495. Empresa de Energía Eléctrica de Arauca Enelar, energía que humaniza el desarrollo. Esquema de rutas de recolección ordinaria, de 2 a 10 de la mañana. Café, sector La Virgen, Villa del Maestro, Villa del Prado, sector Cementerio, Urbanización El Moriche, Urbanización El Rodeo, Fundadores, El Olímpico, Sector Terpel, Brigada 18, Flor de Millano, Brisas del Llano, Urbanización El Trompillo, Buenavista, Terminal Aéreo, Terminal Terrestre, Sector Vía Aeropuerto Antiguo, Mata de Venado, Piquetierra, Costa Hermosa, Centro de Adulto Mayor, Orcón, Frecuencia, Martes, Jueves y Sábado. De 1 de la tarde a 7 de la noche, Avenida, Carrera 19, Carrera 20, Carrera 21, Avenida Rondón, Avenida Juan Farfán, Avenida Daboín, Avenida Quinta, Avenida Leóni. Parque Simón Bolívar, Parque Caldas, Plaza de Mercado, Cristo Rey, Cárcel de Arauca, Alcaldía, Zona Rosa, Brigada 18, Invasión Bello Horizonte, Invasión San Vicente, Universidad Nacional, Vía Nacional desde Caño Jesús hasta el Relleno Sanitario Las Garzas, Frecuencia, Domingos. Y por la falta del servicio de agua potable se suspendió la jornada escolar en las instituciones educativas del municipio de Araucá. Son más de 15.000 los estudiantes que no han podido retornar a las clases. Por la falta del servicio de agua potable, la Secretaria de Educación Departamental suspendió las clases en el casco urbano de la capital araucana. En este momento, hoy 2 de abril, las instituciones educativas solamente está la presencia de los docentes, los niños no irán a clase, pues es la emergencia que en este momento vive el departamento de Arauca. Más de 15.000 estudiantes se quedaron sin clases en el día de hoy. Más de 15.000 niños aproximadamente en este momento en la zona urbana están sin clase. La Secretaria de Educación espera la reunión del Comité de Gestión del Riesgo para ver si las clases se reactivan el día de mañana. En este momento hay una reunión del Comité de Riesgo y más adelante se anunciarán algunas medidas que se van a tomar si hoy, en el transcurso del día, no se restablece el servicio de agua potable. Las instituciones educativas no están preparadas para estas emergencias que se presentan cuando no hay servicio de agua. Realmente las instituciones educativas no están preparadas para estas emergencias, es más como para evitar accidentes y para que los niños gocen de un buen ambiente escolar con respecto a los baños, al agua que tienen que consumir, al agua que tienen que utilizar en las diferentes instituciones educativas. Se espera que el próximo martes se puedan restablecer nuevamente las clases en todos los colegios del municipio de Arauca. Y el pasado miércoles santo se registró el secuestro de Leonardo Atalla Arias, gerente de la empresa de servicios públicos de Arauca en Serpa. Hasta el momento no se conoce qué grupo al margen de la ley lo tendría en su poder. El pasado miércoles santo fue secuestrado en el municipio de Arauca el gerente de la empresa de servicios públicos de Arauca en Serpa, José Leonardo Atalla Rodríguez, cuando compraba pescado en la vereda Barrancones. En el sector de la vereda Barrancones del municipio de Arauca, él se desplazaba en un vehículo cuando fue parado por dos sujetos que se movilizaban en una moto, los cuales posteriormente lo hicieron pasar hacia el país vecino, hacia el sector del Amparo. Uno de los familiares que acompañaba al señor Atalla fue dejado en la orilla del río, este posteriormente en las horas de la tarde se desplazó a Arauca en capital y pues puso en conocimiento de sus familiares. El pasado jueves santo la familia de Atalla Rodríguez denunció ante las autoridades competentes. La familia informó a la fuerza pública, al gaula del ejército, al gaula de la policía, sobre la situación de los hechos que se presentaron el día de ayer. Hasta el momento pues está en el proceso de búsqueda por parte de unidades del ejército y la policía. No tenemos conocimiento pues de los responsables del hecho, o que se atribuya en esta actividad que se presentó el día de ayer. Los hombres armados que se los llevaron no se identificaron. Pues hasta el momento no hubo ningún tipo de identificación de acuerdo a la información que recibimos de la familia, pero pues están adelantando los esfuerzos necesarios y verificándose cuál pudo ser el móvil de los hechos. Los delincuentes aprovecharon que estaba cerca al río Arauca para pasarlo a territorio venezolano. Ellos aprovecharon, estaban ahí sobre el sector de Barrancones, y de manera inmediata pues lo hicieron pasar al otro día en una canoa y lo movilizaron. Ahí quedó únicamente uno de los familiares que lo acompañaba. Las autoridades del departamento de Arauca están realizando operativos en la zona de frontera. El trabajo, el esfuerzo se viene haciendo inicialmente acá con las autoridades colombianas, con el ejército, con la policía, sobre el sector donde sucedieron los hechos, con el fin de obtener elementos que nos sirvan como investigación para dar con esta persona que posiblemente fue secuestrada. Según el comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, el funcionario no había recibido ningún tipo de amenaza. Y el Ejército Nacional frustró recientemente atentados que la guerrilla pretendía adelantar en el departamento de Arauca. Más de 190 kilos de explosivos fueron incautados en el municipio de Arauquica. Tropas del Ejército Nacional en el departamento de Arauca frustró un atentado terrorista en el municipio de Arauquita. 190 kilos de explosivos fueron destruidos por los miembros de antiexplosivos. En las horas de la madrugada se logró la incautación de un vehículo y la neutralización de una acción terrorista que se pensaba realizar sobre el sector del puente Jorobado, del municipio de Arauquita, muy cerca al complejo Caño Limón, donde unos sujetos que se movilizaban en este vehículo pretendían atentar contra el complejo y contra las unidades. Allí fueron ubicados cinco ramplas con cinco balones bomba y una caneca que contenía aproximadamente unos 30 kilos de explosivos sobre una torre de vigilancia que teníamos sobre el sector. O sea, oportunadamente y gracias a la oportuna reacción de las tropas se logró neutralizar esta acción donde pretendía hacer este atentado terrorista. Según el comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, este explosivo pertenecía al ELN. El Ejército de Liberación Nacional es el responsable de estos hechos. Utilizaron un vehículo, pues lograron oír en la reacción que estaba haciendo la unidad, pero lo más importante es que se logró neutralizar este hecho que estaba preparado y tenía un sistema temporizador para explotar estas cargas y estos cilindros con sus balones bomba el día de hoy a la medianoche. Los guerrilleros del ELN pretendían atentar contra una antena de vigilancia del sector. La estructura que tenía este elemento era una antena de vigilancia que tenía unas cámaras y unos equipos de comunicaciones. Pues afortunadamente, vuelvo y repito, se logró neutralizar y con los equipos y con apoyo de la Infantería de Marina, su equipo de antiexplosivos se neutralizaron las cargas, se desactivaron los dispositivos que estaban puestos en estos explosivos y pues se logró evitar esta acción terrorista. Con la vigilancia de las cámaras de seguridad, se logró evitar este atentado terrorista. El trabajo allá de las unidades del Batallón Energético y Vial Número 1, con vigilancia de las cámaras, pues vieron un movimiento sospechoso de un vehículo color negro y una moto en las horas de la madrugada, aproximadamente a las 4 de la mañana, que se movilizaban por una de las vías terciarias. Pues se hizo el seguimiento del vehículo, cuando estaban ya muy cercanos a ellos, el conductor vehículo se bajó, se montó en la moto y pues emprendieron la huida. Ya pues ellos ya habían tenido el tiempo y el espacio de instalar las cargas y de colocar las ramplas de lanzamiento. Las cargas explosivas eran compuestas por balones bombas. Tenían balones bombas, cada balón bomba con una cantidad de explosivos de 5 kilos y la caneca con 25 kilos, un total de 50 kilos de explosivos, que pues causaría bastantes daños. Aparte que esos balones bombas pueden tener un alcance entre 500 y 600 metros hacia alguna instalación o hacia alguna unidad. El material fue destruido por parte de los técnicos antiexplosivos del Ejército Nacional. El hurto de energía en el departamento es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red y de que el servicio de energía no sea continuo. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar. Juntos, podemos evitar las pérdidas de energía. Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas. La manipulación de los equipos de medida, acometidas, redes eléctricas y sellos de seguridad pueden ocasionar electrocuciones, daños en los electrodomésticos y además ser una de las principales causas de incendios. El artículo 256 del Código Penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal o que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo. Denuncie. Su información será confidencial. Santa Fe, Santa Fecito, Unión, Sector Américas, Carrera 16 a Carrera 4 entre calles 19 a calle 20, Sector Laguritas, Frecuencia, Martes, Jueves y Sábado, Fucsia, Hospital, Américas, Sector Avenida Quinta, Urbanización Coviaraucaima, Sector Puente Internacional, Meridiano 70, Urbanización Bosque Club, Urbanización Araguanay, Urbanización Guayacán Reservado, Urbanización Guayacán Plaza, El Chircal, San Carlos, Colegio Santo Domingo, Urbanización Santa Lenita, Urbanización Santa Bárbara, Frecuencia, Martes, Jueves y Sábado. Luis Eduardo Atalla Arias, padre del gerente de Encerpa Leonardo Atalla, secuestrado desde la semana anterior en el departamento de Arauca, ha hecho un llamado a sus captores para que le respeten la vida. Varios días completa el gerente de la empresa de acueducto alcantarillado de Arauca en Serpa, José Leonardo Atal ya secuestrado de una vereda de la capital de Arauca. La información que tengo fue que el día miércoles santo, sobre las horas de la mañana, me llamaron la familia para informarme que José Leonardo, gerente de la empresa de servicios públicos de Arauca, no aparecía y estuvimos haciendo unas informaciones para confirmar la veracidad de la noticia y lamentablemente no pudimos obtener ninguna respuesta. Posteriormente el día jueves dimos aviso a las autoridades, al señor alcalde de Arauca, Benamín Zucadagüí, al señor gobernador Ricardo Alvarado y solicitamos que se alertara a las autoridades por la desaparición de José Leonardo. Hasta el momento pues las autoridades están en la investigación respectiva, no hemos tenido ninguna información, ni el móvil, ni tampoco el grupo ilegal que los tiene captado. Su padre Luis Eduardo Atal ya Arias y quien fue gobernador de Arauca, le hizo un llamado a los captores de su hijo para que le respeten la vida. Mire, en primer lugar, a las personas que tienen retenido a José Leonardo que le respeten la vida, que le respeten su integridad. Él es una persona muy joven, tiene dos niños muy pequeños y por consiguiente solicitamos esta Semana Santa de reconciliación, de que tengamos piedad por la vida de una persona que ha sido trabajadora por el departamento de Arauca. Se ha esforzado, somos una familia de bien en el departamento de Arauca. El padre del secuestrado también hizo un llamado al gobierno nacional y a los negociadores con la guerrilla del ELN para que intercedan. Es un llamado que le hago al señor presidente de la República, al señor comisionado de Panto Rivera, del cual tengo mucha amistad, al señor doctor Bell, quien dirige las conversaciones con el ELN, que suponemos que es el grupo que lo tiene retenido en Quito, para que intermedie por la vida de José Leonardo, porque lo liberen pronto, porque no le hagan daño. Él es una persona dedicada a su trabajo en la empresa de servicios públicos de Arauca y le reitero, tiene dos niños pequeños, no le hagamos daño a esa familia y a toda la familia de José Leonardo. Respetémosle su vida, por favor. Finalmente le envió un mensaje de fortaleza a su hijo y le aseguró que pronto estará en libertad. Y la Iglesia Católica en el departamento de Arauca celebró la Semana Santa con un mensaje de perdón y reconciliación. Las actividades finalizaron este domingo con la realización del Santo Vialuchis. Arauca es uno de los departamentos más golpeados por la violencia, por eso la diócesis del departamento de Arauca escogió los Días Santos para fortalecer el mensaje que busca disculpar las ofensas y fortalecer la unión entre los creyentes. Mirar todo el mensaje que Dios nos da a través del mensaje del amor, de experimentar que Dios nos ama, que nos debemos amar, que debemos amar a los demás y como ese núcleo central es el que nos ha de llevar también a esa vida social, vida comunitaria, de buscar el perdón entre personas que, no solamente a nivel personal, sino también grupos, la comunidad. Arauca está muy marcada por regiones, Arauca está muy marcada por regiones en los cuales parecieran irreconciliables, pareciera que eso no es posible. Y yo creo que ese es el gran mensaje que se necesita en este momento, el construir una nueva posibilidad de país, construir una nueva posibilidad de la región y trabajar también en Arauca por ese perdón que tanto necesitamos. Para el párroco de la Catedral de Arauca, el perdón debe salir desde el corazón. Se hace necesario que haya un corazón dispuesto, haya un corazón desarmado, haya un corazón reconciliado con Dios y con el hermano, haya un corazón generoso y solidario que sea capaz de entender esas realidades sobrenaturales, que somos hijos de un solo padre, que entre nosotros somos hermanos y que debemos crear unos espacios donde la tolerancia, el perdón, el respeto, la alegría sean una realidad cotidiana. Los feligreses que asistieron a estos días santos vieron con buenos ojos esta frase que escogió la Iglesia Católica. Me parece muy importante, es muy notorio profesar nuevamente la amistad, dejar rencores, dejar enemistades viejas, vivir en paz. Es el verdadero cambio, es verdaderamente la revolución dentro de la Iglesia Católica, vivir todos en armonía. Claro que sí, esta es la semana mayor del año, que es para el perdón, la reconciliación, es un lema apropiado a la semana. Para el feligres, Graspico dijo que estas dos palabras son fundamentales porque así nos las envió el Señor. Esas dos palabras son fundamentales porque así nos lo manda el Señor y su Santa Iglesia la toma porque eso viene del Espíritu Santo. Nosotros tener ese perdón, tenemos que ser igual que Jesús. Jesús nos lo mostró en su amor, dio la vida por todos nosotros. Cuando estaba en la cruz, pronunció unas palabras tan hermosas que todo mundo lo maltrataba, lo insultaba, lo bofeteaba, hasta lo escupían. Y Él le dijo a nuestro Padre, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo invito a toda la comunidad de Arauca, y no solo de Arauca, yo digo que de todo el mundo, a que tengamos un corazón así como el de Jesús, lleno de amor, y podamos perdonar en esta Semana Santa, en especialmente, no solo en esta Semana Santa, sino en toda la vida que nos corresponde. La semana mayor del departamento de Arauca finalizó con el Vialuchis, donde los niños representaron la resurrección y la aparición de Jesucristo luego de su resurrección. Y hasta aquí esta presente emisión de noticias. No olviden que pueden seguirnos de lunes a viernes de 6 y 37 de la noche a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.